¡Suscríbete al canal! 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 El hallazgo del proyecto de la UDELAR motivó el pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Defensa Nacional, cuya respuesta es que no hay copia del documento. Tras fallidas instancias en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el Tribunal de Apelaciones se reconoció la existencia del documento, pero no se lo pudo ubicar. Ahora, en el marco de la causa de Luis Eduardo González González, será la Justicia Penal quien tome cartas en el asunto y pida respuestas a Bertolotti y Díaz. El primer dato que surge de un tribunal de honor, donde Carlos Díaz firma una carta diciendo que él fue autor, junto con el general Pedro Barnet, de un informe que se le entregó el 5 de agosto de 2005 a Bertolotti para que elaborara otro informe que iba destinado al presidente Vázquez. La primera contestación fue un acceso a la información donde nos contestaron que no se encontraba el documento, no que no existía, que no se encontraba. El Ministerio de Defensa fue cambiando las versiones. En la audiencia dijeron, bueno, que en realidad era el mismo informe y que se trataba el mismo informe. Carlos Díaz, en la misma audiencia, dijo que no, que eso no era así, porque él era el autor. Bertolotti y la estrategia del Ministerio de Defensa fue decir que ese informe no existía y que por lo tanto no había lugar a duda de que no podían entregarlo porque no existía. Sin embargo, está comprobado y en la audiencia de apelación se comprobó que ese informe existe. Lo que no se puede afirmar en el caso del juzgado, del juez, es que dónde está ese documento. Y este lunes la dirigencia de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida va a analizar el preacuerdo que alcanzaron el viernes para intentar reabrir la planta del departamento de La Valleja. La reapertura sería con 59 trabajadores en plantilla de los 150 que había cuando cerró la planta. La propuesta que hace la empresa es mantener operativa la planta Minas, que eso para nosotros era fundamental después de la Asamblea General de Abril. O sea que Plantaminas continúa trabajando no con la totalidad del personal, pero bueno, con un número importante de trabajadores afiliados al sindicato, que eso también era prioridad para nosotros, que en principio a partir del mes de agosto ya va a estar operativa nuevamente con una dotación que el primer acuerdo marca 59 trabajadores efectivos de aquellos 25 que teníamos en un principio. Bueno, hay un avance sustancial en eso y después una serie de condiciones y funcionamientos horarios y demás que van a ser avalados en el acuerdo final. Recordemos que teníamos 98 compañeros efectivos, una dotación de 19 zafrales y después personal no afiliado al sindicato, que bueno, que allí nosotros no participamos en la discusión, eso será mano a mano entre ellos y la empresa. Y bueno, de esos 98 efectivos hoy nosotros estamos hablando de 59 puestos que hoy están garantizados, hay que buscar alternativa para los otros compañeros. ¿Se ofrecieron retiros incentivados en algunos casos? Sí, la empresa plantea una serie de retiros incentivados, pero bueno, eso va a ser para que cada compañero que entienda que le sirve la suma que ofrece la empresa, se pueda acoger a ese beneficio. También hay compañeros que ingresarán en un plan prejubilatorio, que bueno, que también eso va a descomprimir con una compensación y demás que ya viene de otros convenios anteriores de parte del sindicato. Por su parte, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, bueno, valoró el proceso de negociación, pero deberá ser ratificada finalmente esta resolución en una asamblea que se va a realizar el próximo jueves 27, que ratificará o rechazará la apertura bajo las condiciones de empleo. Si ha refrendado por la Asamblea de los Trabajadores, la planta de minas vuelve a reabrir. ¿Cuándo? Bueno, en agosto empieza a reintegrarse el personal, se reintegra en forma gradual, pero en agosto ya empieza a estar operativa la planta. ¿Con cuántos trabajadores? El 60% de los trabajadores se mantienen en la planta. ¿Son 59? El resto de los trabajadores se les presenta un plan de retiros incentivados, se toma en cuenta el personal que tiene causa jubilatoria o que está para prejubilarse y acompañado de retiros incentivados. ¿Qué cambió para que la planta pueda seguir abierta? Había un reclamo, se establecieron dos mesas, en una querían hablar sobre el tema competitividad, o sea, temas económicos más complejos. ¿Qué se logró? Es correcto, se formaron dos mesas cuando se anunció FNC el cierre, porque habían temas diferentes. El tema laboral era un tema de mucho peso y que requería una reorganización interna de la empresa, mayor flexibilidad en la línea de producción, mayor productividad, etcétera, etcétera. Y la segunda mesa, que se refiere a temas de competitividad, va a seguir trabajando y tiene tiempo suficiente como para trabajar y llegar a un buen puerto y somos optimistas al respecto. Y este jueves 27 el PITCNT convocó a un paro general parcial de 9 a 13 horas a 51 años de la huelga general que rechazó en ese momento el golpe de Estado de 1973. La convocatoria es para reunirse una movilización en la plaza de huelga general el 18 de octubre y Beloni, bajo la convocatoria en defensa del trabajo, de las garantías individuales y en solidaridad con todos los conflictos entre ellos, el recién mencionado de la bebida. Hay que pensar en los más de 500 mil trabajadores y trabajadoras que hoy ganan menos de 25 mil pesos. Hay que pensar que esos más de 500 mil trabajadores hay 265 mil mujeres que ganan menos de 25 mil pesos y dentro de esas hay casi 90 mil que ganan menos de 15 mil pesos. Estamos hablando en un momento que desde el gobierno nos dicen que se han creado como 100 mil puestos de trabajo y nosotros lo único que vemos que lo que se crea es permanentemente precarización del trabajo y una ausencia terrible del Estado en cuanto a los derechos laborales que tenemos todas y todas. Entonces, nos parece más que fundamental colocar el tema del trabajo arriba de la mesa, colocar también del punto de vista programático lo que hace a la diversificación de la matriz productiva, lo que hace a la generación de empleo de calidad con innovación, con conocimiento para de verdad construir para las y los trabajadores otro tipo de vida digna relacionada con el mundo del trabajo. Es un momento bastante complejo para nosotros y era justo y necesario que un 27 de junio que conmemoramos una huelga general que marcó un hito histórico para los trabajadores. A 51 años, pero a 60 años de aquel 64, donde los viejos empezaron a delinear el golpe de Estado en Brasil, habrá huelga y después vino Congreso del Pueblo, después más adelante en el 66 y 67 se terminó de definir si hay golpe de Estado, si hay huelga, que no era solo la defensa de la democracia, que también lo era, era además la defensa de un paquete que hacía la dignidad del conjunto de nuestros pueblos. Vaya si este 27 de junio nos tendremos que poner nuevamente frente a este modelo de desigualdad el tema de trabajo que para nosotros es primordial. Y metiéndonos de lleno en las internas a 6 días justamente de las elecciones, hubo varios actos de cierre de campaña este fin de semana. Uno de ellos fue el del precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien hizo el cierre de campaña allí en el departamento de Canelones, en el Colegio San Isidro, de Las Piedras, donde destacó la necesidad de que el Frente Amplio vuelva al gobierno en 2025 para recuperar, así lo dijo, el crecimiento económico con distribución de la riqueza. La realidad que queremos cambiar es la que le ponga el acelerador al sistema de cuidado y pasemos a una nueva fase, porque nuestra sociedad nos precisa. La realidad que queremos cambiar es esa, que imagina un país que no se estanque, sino que tenga horizontes y que diga, por acá va la cosa, y la producción va a crecer, y la ciencia va a dinamizarse, y donde la actividad económica florece, y no un país chato, estancado, donde nada funciona, o aparentemente nada funciona, por supuesto. Con actividades que antes las veíamos medio como de costado, pero son fundamentales, como el turismo u otros servicios que nosotros no los entendíamos. La logística, el turismo social, el turismo entendido como un derecho, hoy la sensación es que esto está muy trancado, y esta realidad la tenemos que dar vuelta. También este fin de semana hizo su cierre de campaña la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cossi, lo hizo el sábado en el Club Aguada, con fuertes críticas al gobierno en materia económica, de seguridad y también de educación. Y sobre esto último se comprometió a destinar el 6% del Producto Bruto Interno para la educación, en caso de ganar las internas y ser electa presidenta. No hay sonrisa ni selfie que pueda disimular lo conservador que es este gobierno. Es un gobierno que ha comunicado muy bien, pero aquí ha sido muy malo transformando la realidad. Es un gobierno que ha sido fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y no voy a esquivar el tema de los pronósticos, que puede tener preocupada alguna gente. Vamos a hablar de los pronósticos. ¿Vieron que a veces el pronóstico dice que va a llover y llueve? Y a veces dicen que no va a llover y uno dice, por la duda me voy a llevar el paraguas. Los pronósticos le erran también. Si el Frente Amplio hiciera su política en base a las escuestas, de entrada no se hubiera fundado. Y el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civil explicó por qué su partido apoya a Carolina Cose de cara a las internas. Sí, yo creo que el Frente con Carolina tiene claridad. Mucha certeza, mucha determinación. Eso es lo que ha demostrado en la campaña. Claridad para decir, por ejemplo, que el Uruguay necesita transformaciones estructurales en materia de seguridad. Que esas transformaciones no pueden ser solamente vinculadas a lo policial, sino que tienen que incluir eso, pero abarcar aspectos sociales. Que hay que reducir la desigualdad. Que hay que desplegar un proceso con mucha participación ciudadana, como lo ha hecho desde las gestiones que ella ha encabezado. Yo creo que la realidad va a poder más que las encuestas, estoy seguro. Las encuestas son una foto de un momento. Nosotros las estudiamos, las leemos, pero vemos una corriente de opinión muy fuerte de apoyo a Carolina. Mucha gente que está decidiendo su voto también en este momento. Y que ve el empuje, la fuerza, la energía de esta candidatura. Y creo que el Frente Amplismo va a decir su palabra el 30 de julio. Bueno, yo creo que estas elecciones, como son voluntarias, son un momento en el que también uno mide un poco esto de la desafección de la política por parte de la sociedad. Si queremos transformar la realidad necesitamos participar. Entonces la invitación a la gente es a participar, es a tomar las decisiones con sus propias manos. Hay una oportunidad. Nosotros decimos, si queremos a Carolina de Presidenta en octubre, hay que votarla en junio. Y bueno, esperamos que haya una gran afluencia de votantes y de frenteamplistas a las urnas el 30. Y también están cerrando campañas a nivel del Partido Colorado. Por ejemplo, quien va segundo en las internas, según nos muestran varias encuestas, es Robert Silva, quien en su acto de cierre de campaña se diferenció de quien va en primer lugar, como es Andrés Ojeda. Y dijo que además él definió como un candidato que transmite propuestas por Cámara, en referencia a Ojeda, pero que no tiene contacto con la gente. Yo con los compañeros de partido no tengo ninguna diferencias personales, ninguna. He bregado por la unidad del partido desde el 7 de noviembre, que lanzamos este proyecto político. Pero sí quiero decirles con claridad que cuando tenemos visiones distintas respecto de los proyectos políticos que estamos construyendo, está bueno que se expliciten, está bueno que se digan. Y eso no es agraviar. Porque ahí la gente que va a votar va a poder elegir entre una forma de ver las cosas y una forma de hacer las cosas. Nosotros sí creemos en el proyecto político que está en cercanía, que está al lado de la gente, que no es unidireccional, que nosotros no hacemos una propuesta, la transmitimos mirando una cámara y la gente nos vota. No. Nosotros creemos en la construcción colectiva de las propuestas y de los proyectos. Y a partir de ahí pedirle a la gente que nos acompañe con su voto. Por su parte, en filas blancas, Álvaro Delgado dijo que si el Frente Amplio vuelve al gobierno será una mala noticia para los inversores, al considerar que los debates sobre la economía entre referentes de las candidaturas Frente Amplistas generan incertidumbres. Dijo que lo mismo pasaba cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno. Y hoy nos despertamos de vuelta con algo que genera lo contrario, que es la desconfianza. Que nos hace acordar a lo que pasó antes en los gobiernos del Frente Amplio donde había dos equipos económicos. Hoy en el Frente Amplio, los equipos económicos de los dos candidatos, de Orsi y de COSE, se están disputando sobre qué línea económica van a seguir. Miren, acá tenemos que ser muy claros. Porque eso genera incertidumbre y no hay nada peor en economía que la incertidumbre. Ya lo vivimos cuando había un equipo económico manejado por Astor y otro manejado por Mujica en el mismo gobierno. Nosotros tenemos un solo equipo económico, una sola política económica, un solo rumbo económico que es desarrollo, empleo, inversión, seguridad jurídica. Azucena Arbeleche, Diego Labán, el presidente de la calle Pau como garantía. Eso es nuestro rumbo. Y ese es el rumbo que vamos a seguir. Y seguimos hablando de internas, pero esta vez con números, porque esta mañana el diario El País dio a conocer una encuesta de la consultora Cifra sobre la proyección de resultados ante distintos escenarios del balotaje en caso de que las elecciones nacionales de octubre no haya un partido que triunfe en primera vuelta. El relevamiento hecho entre el 16 y el 28 de mayo entre 1.500 personas mayores de 18 años de forma telefónica consultaron sobre quién votarían ante un eventual balotaje entre Delgado y los principales postulantes del Frente Amplio. Si quien triunfa en la interna opositora es la intendente de Montevideo, Carolina Cose, habría empate. Según los resultados, Delgado alcanza 45% de la intención de voto, mientras que Cose también se ubicaría en el 45%. El restante 10 aún no sabe a quién votaría o tiene decidido que no lo hará por ninguno. Mientras el candidato a presidente por el Frente Amplio es Yamandu Orsi, el resultado de noviembre sería distinto. Orsi se ubicaría en el 50% de la intención de voto, mientras que Delgado el 39%. El 11% restante respondió que no sabe lo que hará o que ya tiene definido que no votaría a ninguno de los dos candidatos. Y seguimos en el Partido Nacional, porque el precandidato Jorge Gandini aseguró que la fórmula presidencial de su partido debería integrarse necesariamente por miembros de su fuerza política, descartando la posibilidad de que el ex ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pudiera integrarla como había trascendido. Lo que nos da la pauta a nosotros es que vemos mucha gente que pide nuestra lista, pide la lista de Gandini. Vamos a ver, son sensaciones, uno vive en una burbuja también, pero nos entusiasma, nos da para adelante. La gente está con muchas ganas y esa competencia también importa en el partido y a nosotros que seguimos adelante. Y a nosotros sobre todo, que largamos con muchas dudas, sin aparato, contra la línea oficial, defendiendo la gestión, pero desde otro lugar, tratando de reivindicar la bandera wilsonista, la de la arañaga, cayó lavanderado, pero la bandera tiene que estar. Y eso nos llevó a salir, con muchas dudas. Hoy estamos recontentos de lo que hicimos. ¿Qué es lo que esperás de la fórmula presidencial que eventualmente resuelva el Partido Nacional? ¿Cómo lo ves vos? ¿Tendría que ser del Partido Nacional la fórmula? Sí, tiene que ser bien blanca. ¿Necesariamente? Bien blanca. Tiene que ser la mejor, ni paritaria, ni los más votados. Tiene que ser la que mejor complemente al candidato que resulte mayoritario. Tiene que ser la que pueda manejar un gobierno blanco desde el otro poder del Estado, del Parlamento. Y tiene que ser la que cierre filas en el partido. No es fácil todo eso junto, pero creo que el diálogo va por ahí. ¿Y cómo te tomas entonces que Salinas hubiera sido considerado ese pedido de medirse con Salinas? Y la... investigar todo está bien. Pero hay que recordar que después el candidato necesita el apoyo de la convención. Al vice lo vota la convención. Así que yo supongo que todos vamos a opinar en su momento. ¿Y qué va a primar la cordura y la unidad partidaria? Vamos a ver. La precandidata por el Partido Colorado, Carolina H, cuestionó duramente a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, y la desafió a debatir públicamente sobre la acusación que la nacionalista deslizó sobre la ex vicecanciller. En su cuenta de XH dijo que en el día de hoy, a una semana de las elecciones en las que el pueblo uruguayo comienza a decidir quiénes lo habrán de representar los próximos cinco años, una senadora del Partido Nacional amenaza públicamente a una precandidata del Partido Colorado. Desafió a la senadora Bianchi a debatir públicamente para disipar las suspicacias que pretende sembrar. Que cada una diga lo que tenga que decir y aporte las pruebas que tenga para aportar y que sea la ciudadanía la que juzgue. Si queremos una mejor coalición, terminemos con las malas prácticas en política. Mi compromiso es con la gente, dice H, con los principios de mi Partido Colorado, y sobre todo con la verdad. Y ahí vemos el tuit que escribió en su cuenta de X. Y vamos a seguir en política porque justamente la politóloga, estamos hablando de Patricia González, presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio, dijo que si bien hay avances, son muy pocas las mujeres que hay en política, en puestos de importancia, en especial esto se refleja en la aparición de listas de cara a las internas del 30 de junio. Para González, además, a las mujeres que incursionan en política, se las juzga de una manera mucho más rigurosa que a sus colegas hombres. Y ante la firmeza en los planteos, se las cataloga de soberbias. ...de las mujeres con algunas preocupaciones, ¿no? Preocupaciones por cómo se discute, pero preocupaciones porque también son pocas. En algunos sentidos, ¿no? Hay candidatas a presidentas, eso es una cosa nueva, distinta, y hay candidatas, además, en el caso de Carolina José, con posibilidad de disputa, ¿no? O sea que eso es algo bastante nuevo para el Uruguay, digamos. Pero después, cuando empezamos a mirar las listas, no solo en el caso de nosotras, del Frente Amplio, pero empezamos a mirar las listas del resto de los partidos, hay pocas mujeres en las listas. Es cierto que para el Frente Amplio los lugares de la lista es distinto. Para mí es un punto importante, que es los partidos tradicionales disputan sus lugares en la convención nacional. O sea, los lugares de las listas tienen un sentido distinto en lo que respecta al Frente. Pero hay pocas mujeres en los primeros lugares encabezando listas. Y ahí hay una cosa distinta, que nosotras en la interna, ¿no? Yo milito en el partido, entonces en la orgánica cotidiana del partido somos muchas mujeres. Y somos muchas mujeres en la mesa política, en un montón de espacios. Después, eso no necesariamente se representa cuando mirás las listas. Si vos hicieras un teatro con todas las personas que encabezan la lista, no sería parital. Vamos ahora a cambiar de tema. Ustedes saben que a principios de junio se desarrolló un taller que se llamaba Diálogo con los Pueblos Indígenas, Perspectiva para la Gestión del Sistema Acuífero Guaraní, preocupados por los temas de contaminación de este acuífero, que es el segundo en importancia a nivel del continente. Y en esta jornada se va a desarrollar este grupo, va a participar, este colectivo de representantes indígenas, va a participar en la comisión del acuífero en el departamento de Rivera para dar su posición. Y estamos en contacto en estos momentos con Paula Piñeiro, quien es integrante del colectivo de mujeres indígenas UNPAMPA. Paula, bienvenida, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. ¿Qué es lo que van a plantear hoy ante la preocupación que estaban expresando a raíz del acuífero guaraní? Y bueno, la mayor preocupación es que, por un lado, nos invitan a misiones a este taller que tú acabas de mencionar, Diálogos Regionales con los Pueblos Indígenas, Perspectiva para la Gestión del Sistema Acuífero Guaraní. Sí, supuestamente nos llaman para presentarnos un proyecto que en realidad ya está terminado, está terminando ahora. La participación fue nula en esta ocasión. Como suele reiterarse, debemos recordar que debido a la modificación de la Constitución en el 2004, donde se estableció la defensa del ambiente de interés público, ahí nacen las comisiones de cuenca y acuíferos, donde participamos muchos de nosotros, de distintas organizaciones, no solo indígenas, hay muchas organizaciones en defensa del ambiente que participan de estas instancias en las reuniones de comisiones de cuenca. Y Paula y tú, ¿ustedes qué van a plantear concretamente? ¿Cuál es la propuesta que llevan y los riesgos que tiene la Constitución? Bueno, básicamente nosotros nos estamos oponiendo a todos los proyectos extractivistas y contaminantes que se van dando. Cada vez vienen más proyectos de metanol, el llamado hidrógeno verde, el agronegocio agrotóxicos, forestales, viveros, megaviveros, UPM, o sea, tenemos un montón de cosas para denunciar en cuanto al modelo extractivista y contaminante. Eso ya está más que claro. El uso de agrotóxicos cada vez crece más. Entonces estamos atravesando una crisis severa, una crisis ambiental y civilizatoria en realidad, ¿no? ¿Con impactos en qué pueden ustedes estar viendo? ¿Cuál es el impacto, la consecuencia? Impactos, somos territorio, no nos podemos desligar del ambiente, somos uno con el ambiente. Acá estamos hablando de la salud también, estamos hablando de los ambientes que se contaminan. En las zonas costeras, el extractivismo urbanista, que hacen desmontes, se talan los montes nativos indiscriminadamente, las aguas que se contaminan, sojeras que fumigan a orillas de arroyos y de ríos. Un tema que está poco... En realidad es muy grave, es alarmante la situación. Claro. Un tema que está poco presente, digamos, en las propuestas de todos los partidos políticos en general, ¿no? ¿Cómo lo he visto? Totalmente. Totalmente. Recientemente se lanzó una carta a todos los representantes de los partidos, justamente a ver si se puede sensibilizar, sensibilizar y, bueno, y planteando todas estas situaciones ambientales que se están dando, no solo en Uruguay, no en la región, porque este encuentro en Misiones fue un encuentro regional con otros representantes de otros pueblos originarios y también se manifestó la preocupación por el acuífero, ¿no? Están saliendo noticias que en otras partes del mundo se están secando acuíferos. Hay una sobreexplotación y contaminación del agua subterránea. ¿Y acá no se está cuidando? ¿No hay medidas del Ministerio de Ambiente? No, no. En realidad ni siquiera... Bueno, hay una muy mala gestión de los recursos hídricos y lo que nosotros denunciamos es la falta de participación, la violación del acuerdo de Escazú. No hay una participación en la toma de decisiones. Por ejemplo, este es un caso claro. Nos invitaron a la presentación de este proyecto cuando está terminando. No hay una participación real. No solo de las comunidades indígenas, que además eso es algo muy discutido en Uruguay porque no se nos ha reconocido. Somos descendientes de pueblos originarios y esa deuda todavía está presente, ¿no? Pero esto compete a toda la sociedad. O sea, no solo como originario, sino que la Constitución es clara. La Constitución deja el mandato de que es nuestra obligación y es nuestro deber la gestión de los recursos hídricos. Es un elemento vital, no es un recurso. De ahí parte la base, ¿no? De que es un elemento vital y no un recurso y deberíamos enfocarlo de esa manera, desde otra perspectiva. Muchísimas gracias, Paula. Seguiremos atentamente de lo que pueda pasar en esta jornada en el departamento de Riveres. Seguramente te estaremos contactando para seguir profundizando. Gracias por el momento. Muchas gracias. Y nosotros seguimos ahora con MB de Noticias. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con otros temas a la vuelta de la misma. Los esperamos. En este segundo bloque de MB de Noticias vamos a hablar de un conversatorio que va a tener lugar el próximo miércoles, convocado por el Observatorio para la Igualdad de Género de la Universidad de la República y también por el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas que quieren conocer la experiencia de la Universidad Nacional de Rosario en este Plan por la Igualdad y contra las Violencias. Por este tema estamos recibiendo con mucho gusto esta mañana a Florencia Robeto, que vino de la Universidad de Rosario directo prácticamente para acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. Un título bastante abarcativo este, ¿no? Plan Feminista para la Igualdad y contra las Violencias. Si pudiéramos enfocarlo, ¿por dónde iríamos? Bueno, nosotras asumimos la responsabilidad de estar en el Rectorado de la Universidad con un área de género específicamente para llevar adelante esta agenda en el año 2019 y cuando asumimos esa responsabilidad, convocadas por el Rector actual de la Universidad, definimos crear un plan, un plan que nos permitiera construir primero un diagnóstico de la situación de género en la Universidad, las desigualdades históricas, cómo se manifestaban, de qué manera se expresaban, para poder trabajar para modificarlas. Y ese plan fue una carta de acuerdo, una carta también para comunicarnos con el resto de las áreas, para de alguna manera sentar las bases de hacia dónde queríamos ir. Fuimos trabajando algunas metas y desafíos y objetivos que ya hoy, cinco años después, en un balance que podemos hacer y que de hecho vamos a hacer con las compañeras acá de la Universidad de la República en la conferencia, podemos decir, bueno, hemos logrado construir una universidad más igualitaria, una universidad donde las violencias sexistas no estén naturalizadas o donde por lo menos contemos con recursos para abordarlas y atenderlas en la medida en que se producen y también generar las condiciones para eliminar el clima institucional que muchas veces hace que esas violencias se produzcan por lo naturalizadas que están. ¿Y en qué se puede ver, por ejemplo, esos avances que estás diciendo? En primer lugar, en dotar de recursos, bueno, todo esto no se puede hacer sin recursos y sin presupuestos, eso lo sabemos quienes venimos trabajando en políticas de género, para eso necesitamos también personas capacitadas, equipos de trabajo, hemos logrado que todas las unidades académicas, es decir, todas las facultades y las escuelas preuniversitarias de la universidad cuenten hoy con referentes de atención de violencia de género que no solo atienden las situaciones cuando se producen, que bueno, ahí si se producen situaciones de violencia llegamos tarde, en realidad lo que trabajan mucho es en prevención y en sensibilización para evitar que esas situaciones se produzcan. Yo creo que ese es el desafío más grande, generar una universidad inclusiva, una universidad libre de violencias sexistas, es también construir una comunidad que no tolere o que frene el clima de tolerancia que se suele dar en las instituciones para que esas violencias, cualquier violencia, no solo las de género, pero en general las de género son las que abordamos más, se produzcan. Claro, yo te iba a preguntar, bueno, tengo dos preguntas, una es como esa pata de cómo se puede llegar a trasladar esto para acá, pero por ejemplo, estás hablando solo de violencia de género o hay otra interseccionalidad, estamos hablando de violencia racista, por discapacidad. Por discapacidad. Exacto, sí. Obviamente la mirada siempre es interseccional, el feminismo viene construyendo una mirada interseccional desde hace muchos años, lo ha producido teóricamente el concepto también, el concepto de la interseccionalidad justamente es el que nos permite ver cómo las desigualdades se interconectan, se intersectan en una misma persona o en un mismo colectivo, no es lo mismo ser mujer blanca heterosexual que ser mujer marrón o que ser travesti marrón en una universidad. Entonces, bueno, estamos muy atentas a esas intersecciones, a esas maneras de recrudecer, digamos, las situaciones de violencia por las diferentes condicionantes sociales y por supuesto trabajamos en articulación con otras áreas como el área de la dirección de discapacidad, generamos también algo que para nosotras es muy importante y es una de nuestras políticas más fuertes que es el cupo laboral travesti trans para personas del colectivo travesti trans que se incorporan a trabajar en la universidad como personal no docente y hacemos todo un acompañamiento de su trayectoria vital, no solamente de su trabajo. ¿Y qué dificultades se afrontan al momento de aplicar este plan? En principio, bueno, las dificultades son históricas y tienen que ver con cómo nos apropiamos de esta mirada que es una mirada igualitaria, que es una mirada y una forma de entender la comunidad universitaria distinta a la tradicional que podemos decir que las universidades son instituciones muy jerárquicas donde las relaciones de poder están construidas, digamos, a través de una jerarquía donde la dimensión de género es parte de esa jerarquía. En general, las universidades fueron construidas con una mirada masculina, androcéntrica, patriarcal, entonces poder desmontar esa cultura, esa matriz cultural es el desafío más importante y ahí es donde trabajamos muy en profundidad, digamos, con, por ejemplo, reformando planes de estudio, reformando programas, incorporando mujeres, teorías producidas por mujeres en la academia, una mirada también que ponga en el centro el cuidado. Creo que la pregunta que podemos generar, o sea, que sintetiza lo que hacemos es para qué nos sirven las universidades si no podemos cuidar y cuidarnos, si no podemos construir una ciudadanía más justa. No puede ser que la universidad solo sea un lugar donde uno va a buscar un título, sino justamente donde aprender a construir una ciudadanía basada en derechos y una ciudadanía más solidaria y más justa. Y que eso derrame, ¿no? Exacto. La Universidad Nacional de Rosario, bueno, lleva este plan, lo venís hoy a compartir en la Universidad de la República, con una característica bien diferente de la Universidad de la República, además, acá abarca todo un país, ¿no? Yo me pregunto qué se puede llegar a tomar de esto porque además tocaste un tema clave. Por un lado, el pensar el tema en un plan, si es que es necesario que elaborarlo, pero por otro lado, el tema de recursos. Esto sin recursos no se hace, no, por supuesto. Siempre estamos intercambiando con universidades propias del país, Argentina tiene 60 universidades nacionales, así que imagínense, tenemos una red también de feministas que se llama RUGE, Red Universitaria de Género, que nos nuclea a las referentes de todas las universidades del país y compartimos con las universidades de la región, tanto de Uruguay como del resto de los países de la región, muchas de nuestras experiencias. Yo creo que esa es una manera de construir, muy latinoamericana también, muy desde el sur, que nos permite intercambiar acerca de, bueno, cómo hicimos cada una para poder ir avanzando con esta agenda en nuestras universidades, aprendemos, aprendemos también de los errores y aprendemos de las estrategias que nos vamos dando y en ese sentido nos parece súper rico estar acá y también del intercambio que generemos con la UDELAR poder aprender también nosotras. eso por un lado y por otro lado me parece que sí, que el desafío es seguir articulándonos. Yo creo que esta mirada que el feminismo aporta a la gestión de las instituciones universitarias sirve para pensar el resto de las instituciones públicas, también privadas, justamente porque ponen en el centro de la escena otras dimensiones que tienen que ver con el bienestar y el cuidado. Tengo dos preguntas y tenemos que cerrar con esto, así que una respuesta muy breve para la siguiente, la ley Micaela que capacita a todos los funcionarios y funcionarias de la administración central sobre temas de género y de igualdad ¿ha tenido impacto? ¿Ha sido relevante? Ha sido una herramienta fundamental, ha sido la puerta de entrada para poder dialogar con todo el mundo justamente porque ha sido de carácter obligatoria, bueno, hemos tenido que capacitar a todos los gabinetes de gestión de las universidades pero también a los gabinetes del Estado y hemos sido las universitarias las que hemos construido esas capacitaciones, yo creo que fue la puerta para poder poner en diálogo y poder hablar y conversar de esto, de la igualdad de género con todo el mundo. Y después no quería dejar de preguntarte sobre cómo observás los retrocesos que se ven en Argentina en materia de género, la eliminación de la subsecretaría para combatir la violencia de género, la prohibición del lenguaje inclusivo, inclusive el riesgo de echar para atrás todo lo que tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Venimos del futuro podemos decir y es horrible, yo creo que sí, estamos muy preocupadas sobre todo porque se han cerrado espacios claves, se ha recortado ese presupuesto para tensiones de problemáticas muy complejas, creemos igual y yo soy una convencida de eso, que la memoria de los feminismos y todo lo que hemos construido no se puede borrar de un día para el otro, no lo van a poder borrar, que hay mucha organización de base y que para eso también las universidades son claves porque permiten la educación en general, permiten seguir construyendo comunidad y una sociedad más igualitaria. Florencia Robeto, muchísimas gracias y bueno, y si nos quedamos con ganas de escucharte, el conversatorio es el próximo miércoles a las 6 de la tarde en el espacio interdisciplinario allá atrás del IABA en José Enrique Rodó. Gracias por el momento y buena estadía en Montevideo. Y nosotros vamos ahora con otros temas porque ustedes saben que se firmó un convenio para dar facilidades de alquiler a 600 personas universitarias que vienen a estudiar a Montevideo. Con este tema lo vemos en este informe. El Ministerio de Vivienda ofrece 600 becas para estudiantes con un monto oneroso de 87.700.000 pesos, por lo cual el Ministerio trata de cumplir con lo que pensamos nosotros, todos los orientales debemos de cumplir, apoyar a nuestra educación, que nuestra educación sea cada día mejor y darle la oportunidad a todos aquellos estudiantes que no tienen posibilidades de pagar el alquiler de su vivienda cuando va a estudiar, ya sea que viene a estudiar a Montevideo o cuando vaya a estudiar en alguna de las universidades de las facultades del interior de la República, estén subsidiados sus alquileres. Esto van a ser 600 becas a lo largo de 3 años, por supuesto sujetas a renovación en la medida que se cumpla un conjunto de condiciones de corto académico y en la medida que los estudiantes de las nuevas generaciones de 2025, 2026 lo pueden requerir y pueden postularse también. Acá quiero señalar algo interesante que es que esta universidad con todas sus características ya no es una universidad radicada fundamentalmente en Montevideo. Muchas de las becas que estamos abonando no son estudiantes que desarrollan su formación en las facultades en Montevideo, lo hacen en el interior del país y muchas veces se mueven desde una ciudad del interior hacia otra ciudad del interior. Parte de las becas que estamos otorgando a partir del acuerdo que firmamos con el Ministerio de Vivienda tiene esta característica también. Y la selección uruguaya de fútbol hizo su debut ayer a las 22 horas. No sé cuántas personas se quedaron despiertas pero lo vieron y bueno, finalmente en el Hard Rock Stadium de Miami se enfrentaron a Panamá. Los dirigidos por Marcelo Bielsa mostraron intensidad en el juego. Llegada del arco rival y juego colectivo pero sufrieron en el arranque del segundo tiempo cuando perdieron la pelota. El resultado definitivo fue 3 a 1 con goles de Maximiliano Araujo Darwin Núñez y Matías Viña para la Celeste y el descuento de Michael Murillo para Panamá. En la conferencia de prensa al final del encuentro el técnico Celeste Marcelo Bielsa reconoció que Uruguay evidenció superioridad respecto al rival en el primer tiempo y debería haber obtenido más goles de los que consiguió. En el segundo tiempo hubo 15 minutos en los que no jugamos bien reconoce el entrenador. Ellos dominaron ese segmento del juego crearon algunas situaciones con un solo gol de diferencia en el resultado. Si hubieran convertido hubiera sido complicado. Según el entrenador Rosarino a partir del minuto 20 del segundo tiempo volvimos progresivamente a dominar el juego a llegar y a crear opciones. El resultado me pareció que representa lo que sucedió en la cancha opinó el director técnico de la Celeste después del estreno de la Copa América de Miami y no cree que el hecho del debut haya jugado una mala pasada desde el nerviosismo. Recordemos que la Celeste volverá a la cancha este jueves cuando desde las 22 horas se enfrente a Bolivia en New Jersey. Bueno con este resultado un respirito más para Uruguay hasta el próximo partido y les decimos que este jueves 27 va a comenzar en Asunción la Feria Internacional del Libro de Paraguay con Uruguay como país invitado y la participación de ocho plumas orientales entre ellas las del director de la Biblioteca Nacional Valentín Trujillo y de la dramaturga Sandra Maceres. La Feria Internacional del Libro Asunción 2024 se desarrollará del 27 de junio al 7 de julio en el Centro de Convenciones del Mariscal bajo el lema Abre un Libro Abre tu Mente con más de 90 stands y 160 actividades culturales. Este año Uruguay concurre en calidad de país invitado de honor y estará representado por autores y autoras de diversas áreas de la literatura como historia poesía, teatro, novela y cómic. El día conmemorativo específico de Uruguay será el 29 de junio con charlas, presentaciones de libros y espectáculos artísticos. Entre otras personas integrarán la delegación uruguaya el director de la Biblioteca Nacional Valentín Trujillo la dramaturga Sandra Macera la poetisa Mercedes Estramil y el poeta Alfredo María Villegas. También el escritor y editor de historietas Rodolfo Santulo el licenciado en historia Alberto del Pino Menc el músico Nicolás Almada y el periodista y novelista Rodrigo Tisnés. La feria es organizada desde hace 10 años por la Cámara del Libro de Asunción habiendo sido España el país homenajeado en 2023 destacándose entonces la presencia de Pilar del Río presidenta de la Fundación José Sanamago y viuda del escritor que interactuó con Mirta Roa hija del premio Cervantes Paraguayo Arturo Roa Bastos. Les contamos que Uruguay firmó junto a 92 países una carta en apoyo a la Corte Penal Internacional en medio de la polémica por el pedido de captura internacional contra el primer ministro de Israel Benjamín Metañao como presunto criminal de guerra por los ataques a Gaza. Argentina por indicación directa de su presidente Javier Milei fue el único país sudamericano que no suscribió esta declaración de apoyo. Afirmamos que el tribunal sus funcionarios y su personal deben desempeñar sus deberes profesionales como funcionarios públicos internacionales libres de intimidación apunta la declaración impulsada por España cuyo gobierno acaba de reconocer a Palestina como estado en rechazo a la ofensiva israelí sobre Gaza desatada desde que el 7 de octubre un atentado de Hamas asesinó a 1.200 israelíes. Según cifras reconocidas por ONU las muertes civiles palestinas se aproximan a las 40.000 desde esa fecha con un alto porcentaje de niños niñas y adolescentes esto determinó que el 13 de junio el organismo incluyera al ejército de Israel en la lista de entidades que violan los derechos de la infancia en situación de conflicto al considerarlo responsable de la matanza y mutilación de niños en Israel y en los territorios palestinos ocupados por eso los países firmantes de la declaración exhortan a que todos los estados brinden plena cooperación en sus investigaciones sobre genocidio crímenes de guerra de lesa humanidad y agresión renovando a texto expreso nuestra determinación de permanecer unidos contra la impunidad si bien no se menciona país ni conflicto en particular la declaración llegó después de que el fiscal penal internacional Karin Kam pidiera el 20 de mayo arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a su ministro de defensa y a dirigentes de jamás por presuntos crímenes de guerra esto desató críticas tanto de Israel como de un sector de Estados Unidos cuyo congreso aprobó sanciones contra miembros de la corte los firmantes recuerdan que el tribunal penal internacional es la primera y única corte penal internacional permanente del mundo y supone un componente esencial de la arquitectura internacional de paz y seguridad hasta aquí llegamos con esta primera edición que hay en compañía de Ciudad Diva la actualización informativa vendrá a las 13 a las 18.55 y nosotros bien tempranito mañana a las 8 con las primeras noticias de TV Ciudad pasen ustedes muy bien buena jornada sin de tu